Se ha separado Venezuela, Italia, Doblelima, España, Belville, provincia de Córdoba. Y bueno, estoy escuchando ese 9-10, este, 9-5 llega Iván, 9-10 era vos, este, Cristian acaba el mil. Pero otras noches hay que tener mejores condiciones con Chile, ¿no? Hoy está un poco en la esquina las condiciones. Pero bueno, este, yo tengo un poco de ruido. Este, no sé, Cristian, vos con cuántas señales escuchas, decímelo que después yo me voy a comer por acá, ya me han hecho señas por acá, ¿eh? Yo transmito con un Ford Tango 950, Cristian. Piquito de 100 vatios, ahí por ahí en el, acá en el 950 y lo modulo con un micrófono Shure. Modelo 8700. Y antena es un dipolo extendido a unos 17 metros de altura, alimentado con 4KL-RG8. Bueno, prosiguen ustedes, los dejo mano a mano, veo que se conocen bien. Así que yo los escucho, pero me voy a cenar por acá. Escucho el documentario, Cristian. A ver cómo vamos llegando por ahí. Muy bien, José, muy bien escuchado por acá. Voy a tratar de hablar un poco más lento y modulado. Entre chilenos nos entendemos. Tu señal por Santiago de Chile son 9 más 20. Te repito, 9 más 20. Muy fuerte la modulación. Siento como que estuvieras acá al lado. Por acá estamos con una B invertida, multibanda, de 80, 40, 20, 15 y 10 metros, con trampa, a 6 metros de altura solamente. El equipo es un tango sierra, 480 SAT. Con la fuente de poder también tiene. Y estoy en este momento aproximadamente en el marco de unos 60, 70 vatios de salida. De 60, 70 watts. Adelante y vamos con los comentarios.